Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. En este video seguiré analizando al episodio 5 de Planeta Dinosaurio, los nuevos gigantes. Continuemos con el Mapusaurio. A ver, más allá de estar envuelto, es decir, con la piel pegada a los huesos, en el área de la cabeza y la falta de tejidos orales, el diseño está genial y muy llamativo en color. Luego afirma que mide 10 metros de largo y pesaba 4 toneladas, probablemente sea un juvenil, pues el Mapusaurio llegó a medir hasta 12.6 metros y tener una masa corporal de 5 toneladas, siendo más pequeño que el Tiranosaurio Rex y el Giganotosaurio. Un adulto necesitaría todo el tamaño que pueda obtener, si quisiera enfrentarse a un Argentinosaurio. También el Mapusaurio habría preferido cazar individuos jóvenes o enfermos. Además, se muestra un Mapusaurio casi tan grande como un elefante, saltando para arrancarle trozos de carne al Argentinosaurio, se me hace absurdo que un animal de ese tamaño salte así. Por otro lado, eso de arrancar trozos de carne a la presa es una técnica bastante efectiva, ya que, al arrancarle trozos de carne a la presa, se puede ir comiendo sin llegar a matarla, y luego cuando el Argentinosaurio muere, sucumbe a las heridas y así los carnívoros se dan un festín con él. Luego tenemos al pequeño Ornitisquio de Argentina. Bueno, el diseño es el mismo del Yeholosaurio, que ya dije antes, que tal vez le falte plumaje similar a pelo en su cuerpo, simplemente le cambiaron la coloración. Según el videojuego, se identifica como Gasparinisaura, a pesar de que el Gasparinisaura vivió durante inicios del Campaniano, hace entre 83.6 y 80 millones de años, pues apareció 11.4 millones de años después del Argentinosaurio y el Mapusaurio, mientras que el libro lo identifica simplemente como Ipsilofodonta, o clasificación antinatural y obsoleta. Hubo Ornitisquios pequeños que sí fueron contemporáneos del Argentinosaurio y del Mapusaurio, como el Anavisetea, del Cenomaniano-Alturoniano, y el Noto-Ipsilofodonte, también del Cenomaniano, lo más seguro es que se trate de este último, ya que coincide más con el tiempo en que se sitúa aquí. Y finalmente tenemos al Paralititán. Bien, su diseño no es del todo malo, pues me gusta más que el de criaturas titánicas. Esto se debe a que sabemos poco o nada sobre su anatomía. Sin embargo, al compararlo con sus parientes, tenemos mejores reconstrucciones del animal, como por ejemplo esta. Sin mencionar que el de esta serie está envuelto en el área de la cabeza. En fin, un joven paralititán se queda atascado, y unos pocos cocodrilos son suficientes para atacarlo. Sé que los animales más pequeños definitivamente pueden ahuyentar a los más grandes a través de la agresión, pero no pueden los saurópodos simplemente aplastar a los cocodrilos. Luego, un Sarcosuco, que ya dije en mi análisis de Mundo Perdido, que no coexistió con el Carcarodontosaurio, pero tampoco con el Paralititán, va por el joven paralititán, aunque el Sarcosuco no podía realizar el giro de la muerte según análisis biomecánicos, por lo tanto se cree que habría preferido peces grandes en lugar de dinosaurios saurópodos jóvenes. Además, viene un Carcarodontosaurio y hace el tira y afloja, y dado que el Carcarodontosaurio supera al Sarcosuco con una diferencia de más de 3 toneladas, me parece lógico que el Terópodo le gane al Crocodilomorfo. Se preguntarán por qué el joven saurópodo sigue vivo, pues al parecer tiene un dios que lo protege, y creo que el dios es el guionista. Bueno, eso ha sido todo. Puntúen, comenten y suscribanse. Hasta luego.